Hola que tal amigos, en esta ocasión les presento al hermano mayor de los mini subwoofer de 4 pulgadas y es su versión en 8 pulgadas Como pueden observar amigos, mucho más monstruoso que el pequeñín pero pues también con la misma calidad es un nuevo modelo de subwoofer amigos que pues me llama la atención traer y pues vamos a poner a prueba se trata pues como les menciono de un subwoofer de 8 pulgadas con un cono de fibra de vidrio el cual pues está enfocado amigos para dar un bajeo profundo de calidad también principalmente más que nada para los que quieren darle un cuerpo a la música pero pues en este caso amigos ya con este 8 pulgadas pues el bajo debe ser más monstruoso reproduce desde los 38 Hz hacia arriba cuenta con una bobina de 2 pulgadas de 100% de cobre la cual soporta una potencia de 200 watts RMS esta versión es solamente de una bobina por lo cual pues solamente lo vamos a poder manejar bueno lo vamos a poder conectar a 4 ohms como pueden observar pues la trencilla está entretejida con el spider o centrador y pues es un subwoofer de muy buena calidad amigos para los que buscan calidad de audio bajos profundos que suene bien contamos con una suspensión de caucho la cual se siente bastante gruesa de muy buena calidad y cuenta también con una sensibilidad de 86 dB este es un nuevo prototipo amigos de subwoofer pequeños que pues apenas voy a poner a prueba que pues con base de sus características pues les menciono eso amigos que va a tener un bajo pues profundo pues así muy fuerte que digamos no pero pues sí de calidad frecuencias bajas expansivas que en lo particular pues me gustan bastante este como pueden observar tiene para terminales tipo fastom que también pues vienen de muy buena calidad y es una sola bobina lo cual pues lo vamos a poder manejar solo a 4 ohms recuerden que tenga solo una bobina no quiere decir que soporte menos potencia ni nada por el estilo simplemente es por la facilidad de conexión y pues en este caso pues como nos encontramos con un subwoofer de 200 watts rms pues no es necesario poner una bobina doble porque pues prácticamente casi cualquier amplificador pues lo va a mover sin problemas obteniendo muy buenos resultados para este subwoofer yo ya me adelanté amigos y le fabriqué este cajoncito aquí lo tenemos como pueden observar es un cajoncito pues algo grande amigos ya que pues quiero sacarle todo el provecho a este a este subwoofer para pues ver de qué es capaz quiero ver si pues si conviene traer más subwoofers de este tipo o no así es que pues lo vamos a averiguar el cajoncito lo entoné a una frecuencia de 38 Hz lo cual pienso que es este perfecto para este subwoofer ahí lo tenemos así se ve con su cajoncito sin duda alguna por lo que aparenta va a soportar la potencia que dice sin ningún problema tranquilamente como debería de ser amigos ya que pues varios subwoofers vienen solamente inflados en los números de la potencia que dice ya que pues por ejemplo este subwoofer si quisieran exagerar dirían que soporta no sé 300, 400 watts RMS cuando pues en realidad no es cierto en fin en general solamente para poner a pensar a los consumidores y pues digan ah no pues este soporta más watts y está más barato por decirlo de alguna manera pero pues no siempre más watts es lo mejor amigos ya que pues algunas veces con menor cantidad de watts pero con una mayor sensibilidad y calidad de materiales se puede obtener un sonido de mayor calidad y por supuesto también más sonido el peso del subwoofer es de aproximadamente 4 kilos pues si está pesadito amigos y en la parte trasera como pueden observar tenemos un orificio bastante grande el cual nos va a ayudar a disipar bien el calor que genere el subwoofer por lo cual pues va a poder trabajar sin problema con 200 watts esperemos que si nos guste espero que no me decepcione pero pues con base a las especificaciones características pienso que pues tiene que sonar bastante bien así es que sin más amigos acompáñenme al automóvil a checar este nuevo prototipo de nuestros mini subwoofers y en esta ocasión si me gusta este subwoofer pienso que sea nuestro subwoofer venus así es que acompáñenme a realizar esa prueba para poner este pequeñín vamos a quitar este otro pequeñín nuestro mini de 6.5 neptuno ahí quedó listo amigos háganme saber en los comentarios cual se imaginan que va a sonar más este subwoofer venus de 8 pulgadas o nuestro bueno es de 8 pulgadas pero 200 watts rms una sola bobina o nuestro subwoofer neptuno de 6.5 pulgadas pero doble bobina y 400 watts rms cual se imaginan que va a sonar más fuerte así es que vámonos a comprobarlo y pues bien ya nos encontramos aquí para realizarle su demo la verdad pues ya lo estuve escuchando varias veces y la verdad pues si me ha gustado mucho el resultado que ha tenido porque se escuchan bajos profundos expansivos potentes por supuesto amigos para hacer solamente un subwoofer de 8 pulgadas y además de solo 200 watts rms bobina sencilla me ha gustado bastante vamos a poner una canción para que pues se den más o menos una idea de como es que suena recuerden que para que puedan apreciar un poco mejor el sonido pues les recomiendo que utilicen audífonos así es que sin más comencemos un saludo Algo que les menciono que me gusta, amigos, es que a pesar de ser un subwoofer pequeñito, de bajos profundos, me voy a alejar, a esta distancia, amigos, aún se alcanza a apreciar muy bien el bajo, esperamos que en la cámara también, pero suena como si tuviera un subwoofer grande, debido a que están los bajos muy expansivos. Pónganse sus audífonos para que puedan apreciar el sonido. En ese aspecto me gustó mucho este subwoofer, que pues la calidad de audio es muy buena, y también pues se pueden obtener bajos intensos. Y el subwoofer tranquilito. ¡Suscríbete al canal! Como les menciono, amigos, para hacer un subwoofer pequeño, la presencia del bajo es brutal. Ustedes lo pueden observar, amigos, con el aire que mueve aquí dentro de la cabina del automóvil, que pues mueve la hoja, claro que pues no es muy difícil de mover, pero pues para un subwoofer de 8 pulgadas, de solo 200 RMS, bobina sencilla, pienso que está bastante bien. Y pues qué tal les pareció, amigos, háganmelo saber en los comentarios, y pues cuanto a mi opinión particular, pues sí me gustó el subwoofer, me gustó cómo suena, la calidad que tiene. Lástima que no puedo poner algunas canciones de las que me gustan, también para, bueno, que me gusta la calidad de audio que da en el bajeo. Estas son como más, este, bass boost o de caff music, porque pues con las otras canciones pues se escucha en armonía todo, todas las bocinas junto con el bajo. Pero pues aún así, amigos, con eso se pueden dar una idea de cómo suena. En lo particular, pues me gustó mucho, pero pues algo que me faltó debiendo un poquito, es un poco más de excursión, ya que si tuviera un poco más de excursión en el subwoofer, pues sí sonaría, este, bueno, reproduce bien frecuencias bajas, pero pues aún se le podía sacar un poco más de provecho, en lo particular pienso yo. Ahorita este cajón, como les menciono, está a 38 Hz. En lo particular, pues ya viéndolo de esta manera, debido a la excursión que tiene, lo pondría aproximadamente, pues sí, lo más bajo, 38 Hz, pero pues ya si se quiere un bajo un poquito más, este, duro, este, un poco más seco, por así decirlo, pues sí, sería necesario ponerlo a unos 45 Hz aproximadamente. Pero pues bueno, amigos, ahí lo tienen. Y pues más adelante, pues sin duda alguna me gustaría también sacar un proyecto con más subwoofers de esos, pero poniéndolos, este, bueno, poniendo más subwoofers para pues hacer este, puedes hacer que suene aún mucho más duro que este, como es de 4 ohms, podemos poner 4 sin ningún problema para que nos quede aún ohms, pienso que sonaría muy bien. Y pues bueno, amigos, para realizar el siguiente proyecto, pues estaré vendiendo ese cajoncito, si a alguno de ustedes les gustó, obviamente el cajoncito junto con el subwoofer, y pues estará a un precio especial. Si les interesa, pues aquí abajito les dejo el link para que pues lo puedan adquirir. Y pues sin más amigos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Y pues háganme saber en los comentarios si les gustaría que trajéramos más subwoofers de esos. Como ven, lo hacemos parte de la familia de mini subwoofers, y le ponemos este, nuestro subwoofer Venus, pero pues veré amigos la forma de que se pueda diseñar con un poco más de excursión. Y pues bueno amigos, muchas gracias por ver, espero que este video les haya gustado, si así fue por favor dejen su pulgar arriba, y suscríbanse para que no se pierdan nuestros próximos videos, que se vienen videos, la verdad, bastante buenos, ya la verdad pues no he estado muy constante en el canal, pero pues se vienen, como les menciono, muy buenos videos. Así es que sin más, muchas gracias por ver, y hasta la próxima.